El Cerebro Y ahora las partes del Cerebro Con ustedes, Cerebro Sí Cortesa, lóbulo frontal Cerebro Hipocampo y neurona Hemisferio derecho Puente, lóbulo occipital Cerebro Cisura de silvio y fisis Hemisferio izquierdo Cerevelo izquierdo Cerevelo derecho Sinapsis hipotálamo Intenta recordar Acción dendritas, materia gris Cerebro Díaz de tegmentum central Lóbulo temporal Materia blanca polofrontal Cerebro Cerebro Cisura central Médula espinal Y parietal Cavidad cráneana Y las meninges Pulvo raquidio Y cuerpo calloso Son el sistema ¡Cervioso! Eso tiene que dejarlos felices ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!